El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y los miembros de la Corporación Municipal celebraron este domingo el acto institucional para conmemorar el Día de la Comunidad Valenciana. La Plaza del Carmen volvió a ser escenario de este acto en el que también se dieron cita cientos de oriolanos y oriolanas que celebraron la festividad autonómica. Antes de la tradicionalizada de la señora valenciana, el primer edil oriolano se dirigió a los asistentes con un discurso en el que apeló al respeto a la comarca de la Vega Baja y a Orihuela por parte del Consel manifestando que estamos a favor de estimular el aprendizaje de cualquier materia pero no vamos a consentir imposiciones de ningún tipo. Y es que tal y como recordó Bascuñana, por tradición y por historia, somos una tierra castellano hablante en nuestra comarca predomina la lengua castellana, pero no renegamos ni rechazamos la valenciana. Por segundo año me corresponde dirigirme a vosotros, vecinos de Orihuela, como vuestro alcalde en la conmemoración del día 9 de octubre, el día de la comunidad. Y como os habréis dado cuenta, os estoy hablando en castellano y voy a hablaros en castellano porque aquí hablamos castellano, porque es la lengua que nos enseñaron nuestros padres, porque no sé hablar en otra y porque me gusta hablaros en castellano. Y en más, vamos a defendernos de radicales e intolerantes para poder seguir haciéndolo en el futuro. Asimismo, el alcalde también reclamó a los miembros del Consell que atienden las necesidades de Orihuela y a sus representantes políticos elegidos por ellos libremente, al tiempo que instó a la Administración Autonómica a que dote a Orihuela de todas las infraestructuras, medios y ayudas que sean necesarias para el desarrollo en equidad de nuestro territorio. De esta manera, el regidor oriolano reclamó el mismo trato para Orihuela y la Vega Baja como el resto de municipios de la comunidad valenciana. Presidente Puig, presidente de todas las valencianas y de todos los valencianos, nuestro presidente, conseller Marsá, conseller de Educación y Cultura, también nuestro conseller, también el conseller de los oriolanos. Como ya os decía el pasado año, por tradición y por historia, somos una tierra castellanablante. En nuestra comarca predomina la lengua castellana, pero no renegamos ni rechazamos la valenciana. Este pueblo, señor Marsá y señor Puig, fue cuna de la cultura. Fuimos la primera ciudad universitaria de la comunidad valenciana y estamos a favor de estimular el aprendizaje de cualquier materia, pero no vamos a consentir imposiciones de ningún tipo. Por otra parte, Vascoñana también hizo alusión a que, durante la celebración del 9 de octubre, es momento de exaltar nuestras raíces valencianas, de sentirnos orgullosos de nuestra historia, de nuestra tierra y de nuestra gente. Al tiempo que animó a los ciudadanos de la comarca y de Orihuela a tener el máximo compromiso, lealtad, altura de miras y ambición sana por mejorar y prosperar. Señor Puig, señora Oltra, señor Marzá, que todavía no nos ha visitado, señora Montón, que todavía no ha venido a visitarnos ni se ha dignado a recibir al legítimo representante de los casi 100.000 oriolanos que somos. Señor Soler, señor Climén, señor Alcaraz, señora Cebrián, quien tampoco ha tenido tiempo de conocernos ni de visitar todavía a la capital de la huerta de Europa. Señora Bravo y señora Salvador, a quien tampoco hemos podido conocer todavía. No hay nada más alejado de la democracia que uno gobernantes que no gobiernen para su pueblo, para todo su pueblo. Y al igual que yo soy el alcalde de todos los oriolanos, ustedes tienen que ser el consel de todos los valencianos, incluido Orihuela, que también es parte de su pueblo. Seguimos esperando que el centro de salud del Ravaloche sea una realidad, la solución a los colegios que aún están en barracones, la conexión rápida con nuestra costa, que nos den de una vez el edificio de los juzgados, la casa natal de Miguel Hernández y otras tantas y tantas cosas pendientes. Queridos vecinos, me disculparéis que insista, pero este párrafo, al igual que los otros, por desgracia sigue estando plenamente vigente un año más. El acto institucional estuvo amenizado por la Coral Ginés Pérez de la Parra y por la Orquesta de Viento del Conservatorio Municipal de Orihuela, a quienes el alcalde agradeció públicamente su colaboración y brillante actuación durante la celebración de la festividad autonómica. Gracias.